Es engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura Da tres pasos atrás, no puedo respirar, no estoy dispuesta a abrir mis recuerdos Ey, no te confundas conmigo, que no te aguanto ni nada más, otra vez anda ya De lamentos me irrita tu voz, de problemas llenaste el cajón Ya está bien por aquí, no paso tu burla, ya me ha cansado Tienes sed y te hago falta, te sobra el agua y quieres tirarla Es egoísta y aprovechada, es actitud de ser familia improvisada No te das cuenta que necesito, de vez en cuando que me escuches un poquito No lo entiendes, esto es evidente, que si no riegas tu jardín la flor no crece Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna Quieres luz para tu alma, buscas un hueco, una salida, una llamada Y ahora tu espejo sufre y calla Cierras tu boca al descubrir que algo te falta Miras tu ombligo, no encuentras nada Porque tu vida es una cárcel de palabras Ahora me miras, ahora me entiendes El egoísmo es un lugar para dementes Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna Me dan tres pasos atrás, no puedo respirar No puedo respirar, no estoy dispuesta a abrir mis recuerdos No te confundas conmigo, que no te aguanto ni una más otra vez Anda ya De lamentos me irrita tu voz, de problemas llenas de cajón Ya está bien por aquí, no paso tu burla, ya me ha cansado Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna